Ya saliendo del Salón Nela Martínez en el plenario de la Asamblea Nacional, el estandarte nacional. Ustedes pueden ver ya aquí a lo lejos cómo se encuentra saliendo el estandarte y también ya en pocos minutos se espera que salga del Salón Plenario el presidente de la República, Guillermo Lazo. Su informe a la nación que está justamente dispuesto en la constitución en el artículo 247, numeral 7, se ha tomado alrededor de dos horas para detallar lo que ha sido su gestión en el gobierno durante este primer año de funciones. El primer mandatario señaló, por ejemplo, empezó su discurso señalando el éxito que fue el plan de vacunación y mencionó que sin duda esa ha sido una de las turbinas que él permitió que se enciendan para que el país pueda salir adelante y salir de la crisis que había causado el COVID-19. Dijo que sin el plan de vacunación exitoso que llevó a cabo su gobierno, nada de lo que hoy vive el país lo hubiéramos podido lograr. También mencionó que al mismo tiempo en que se llevaba a cabo el plan de vacunación, su equipo económico ponía en orden las cuentas del país que habían quedado muy afectadas por los gobiernos anteriores. Posteriormente, el primer mandatario también se refirió a otros logros que ha tenido el gobierno. En este caso señaló que se está trabajando en la educación, en cerrar la brecha tecnológica también en varias provincias y parroquias del país dotándolas de tecnología 4G. Ya en estos minutos va a salir el presidente y nosotros también tenemos a nuestro compañero Freddy Paredes que se encuentra en los exteriores ya del Palacio Legislativo. Vamos con Freddy en este momento. Hola, ¿qué tal Belén? Amigos televidentes, muy buenas tardes. En efecto, estamos en la parte externa de la Asamblea Nacional, como ustedes pueden observar, esperando la salida del presidente de la República, Guillermo Lazo, quien será el primero en abandonar la sala de sesiones de la Asamblea Nacional, luego de haber pronunciado su discurso de informe a la Nación y ha hecho un breve resumen del contenido Belén. Quizá lo más importante por destacar es el despliegue de obra pública en materia vial que ha anunciado el presidente de la República con la reconstrucción de algunos tramos de carreteras en la zona de la costa y la sierra central de nuestro país, algo del oriente y la Amazonía. Esto quizá es lo más nuevo, lo más importante que ha anunciado el presidente. El resto de temas que han formado parte del anuncio presidencial los ha ido exponiendo a lo largo de estos meses. El presidente de la República ha hecho una larga exposición sobre el despliegue enorme que hizo el gobierno por inmunizar a la población ecuatoriana, algo que fue calificado o resaltado a nivel internacional, ha dicho el mandatario. También ha destacado los números importantes que en materia macroeconómica ha conseguido el país. Hemos arreglado la casa por dentro y ahora viene un nuevo momento para el Ecuador. Ha dicho, ha ofrecido el mandatario una pronta solución a la desprovisión de medicamentos de la República de Salud. Ha dicho que próximamente se podrán externalizar la entrega de medicamentos para la consulta externa, mientras paralelamente se avanza en la subasta inversa para los medicamentos del interior de los hospitales del país. Este momento el presidente se apresta a salir de la Asamblea Nacional y por ello le damos paso a Belén para que nos cuente qué ocurre a esta hora. Belén, sigue tú. Momentos previos a la salida del presidente de la República son las 13 horas con 54 minutos. Estaba calculado que el evento se extendería hasta las 2 de la tarde aproximadamente. En los exteriores de la Asamblea Nacional está lista la caravana presidencial para esperar al presidente de la República, la primera dama, a su comitiva más cercana, el personal de seguridad, que abandonarán de inmediato la Asamblea Nacional. Luego de que salga el presidente de la República, empezarán a salir de acuerdo con el protocolo, las diferentes autoridades civiles, militares, eclesiásticas y todo el servicio internacional acreditado en nuestro país. Nos referimos a los embajadores de países amigos que también han estado presentes en este informe a la nación. Vamos ahora entonces con Belén Merizalde a ver qué tiene desde el ángulo que ella se encuentra. Sigue tú, Belén. También el presidente Guillermo Lazo mencionó en su discurso que hoy la dolarización está más sólida que nunca, que todos los esfuerzos que se han realizado han permitido recuperar la economía del país. Finalmente, ya en la parte de su discurso, él mencionó el tema de la seguridad y recalcó, por ejemplo, que se está trabajando en reforzar a la Policía Nacional con una fuerte inversión de más de 1.200 millones de dólares. Ya, como ustedes pueden ver en imágenes, en este momento se encuentra saliendo del salón Nela Martínez, del presidente de la República, Guillermo Lazo, acompañado también de la primera dama, María de Lourdes Alcibar. Estamos aquí a la expectativa también de conocer cuáles son las reacciones de los legisladores que participaron en este primer informe a la nación ofrecido por el presidente Guillermo Lazo. Pero primero queremos mostrarles ya lo que es el resumen de lo que ha sido este primer informe a la nación del presidente Guillermo Lazo Mendoza. Reviviendo una metáfora usada en campaña, ha dicho el presidente Guillermo Lazo, que la economía del país es como un avión con dos turbinas, en la que una es el sector privado y la otra el sector público. En esa línea, aseguró el presidente, la economía está lista para despegar, pues ambas turbinas han sido reparadas durante su primer año de gestión. Nuestra decisiva gestión está reduciendo agresivamente el déficit del gobierno central en algo más de 5 mil millones de dólares entre 2020 y 2022. La dolarización, lejos de estar en riesgo como lo sentimos hace un año, hoy está más sólida que nunca. Y volvió a resaltar a la campaña de vacunación como uno de los grandes éxitos de su gobierno. Eso junto a las cifras macroeconómicas que hoy le sonríen, forman parte de su plan de estabilización sanitaria y económica, aseguró. Orgulloso de que hemos salvado tantas vidas, pero también de que hemos salvado al Ecuador del precipicio económico. Pero hay temas que corregir, admitió. Uno de ellos, la comunicación. Pues dijo, es consciente que se han tomado decisiones que no se supieron explicar. Reconozco que ese ha sido uno de mis mayores aprendizajes en este primer año. Ahora, dijo Lazo, el desafío es mejorar la calidad de los servicios públicos y la economía de las familias. Poner en orden la economía del Estado es sólo el puente de partida para llegar al verdadero destino. Ese destino es mejorar radicalmente la economía y el bienestar de los ciudadanos y sus familias, donde ellos más la sienten. En sus bolsillos, así como en los servicios públicos que reciben. Y se refirió en particular al Estado de la Salud Pública y a lo que ahí hace falta, que dijo, sabe, no es poco. Era imposible que un Estado que había funcionado a media durante casi dos años vuelva a operar al 100% en apenas tres meses. Y peor aún, si tomamos en cuenta que se trataba de un Estado casi quebrado. Esto no es excusa, es simplemente una realidad. No precisó fecha, pero aseguró que en pocos días estará listo el plan de externalización de farmacias. En muy pocos días. Muy pocos días estará plenamente vigente la entrega de remedios para pacientes del sistema público de salud, iniciando con el Ministerio de Salud Pública a través de farmacias privadas. Los ecuatorianos retirarán gratuitamente en sus barrios, lo más cerca posible de sus casas, la medicina que necesitan. Y luego de hablar de política petrolera, vialidad, turismo, medio ambiente y deporte, al término de su discurso se dio tiempo para hablar de inseguridad también. Lazo dijo compartir la indignación que sienten los ciudadanos víctimas de Lampa. Lo que ocurre en las calles, insistió, tiene un porqué. Es una reacción ante una nueva actitud en la aplicación de la ley. En el pasado le cedieron demasiado territorio a Lampa. La actitud de este gobierno, lo digo claro, no va a cambiar. Vamos a enfrentar a las organizaciones criminales. Ha sido el discurso del presidente Guillermo Lazo al término de su primer año de gestión. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Ese es el resumen que se consiguió de la presentación del informe de la Nación por parte del presidente de la República, Guillermo Lazo. Ahora mismo ustedes pueden observar hacia el fondo, está recibiendo los honores de rigor. Antes de abandonar la Asamblea Nacional, la caravana presidencial espera ahora al presidente de la República, la primera dama, a su edecán, al personal de seguridad y abandonará de inmediato la Asamblea Nacional. Luego, de acuerdo con el protocolo, irán saliendo el resto de invitados especiales, asambleístas, miembros del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país y demás autoridades que han estado presentes físicamente en este informe a la Nación. A las 14 horas con un minuto nosotros vamos a cerrar esta transmisión desde la Asamblea Nacional para continuar con información desde estudios. Gracias por ver el video.